7728 Encontranos en Facebook Arroba Sónica Radio Analizamos todas las variables que el algoritmo nos plantea para llegar a vos Pero solo una cosa nos funciona Ser auténticos Sónica Más Lo bueno de ser como vos Sin complicaciones Sin letra chica Te lo hacemos fácil Bajate el app y listo Escuchá gente como vos Escuchá Sónica Más El rock argentino pasa por la vanguardia Es así Conduce Lucas Grande Todos los viernes Todos los viernes De 17 a 18 horas Escuchalo aquí en Sónica Más Lo que opinas nos interesa 11 22 62 77 28 11 2 2 6 2 7 7 2 8 ¿Quién diría que un solo clic te puede acercar a tanta información? No te pierdas absolutamente nada Buscanos en YouTube como Sónica Más Todos los lunes te proponemos algo diferente Nadie, nada, nunca Un programa que no trae nada y se quiere llevar todo Un popurrí de nadas que nadie entiende Y un conductor que preferiría nunca saber absolutamente nada Por las dudas, viste Nadie, nada, nunca Lunes Lunes, 17 horas por Sónica Más Estamos en vivo dándote lugar Eso que vos querés contar Queda todo acá Nos desconstruimos un poco más Decime que sí, toma tu lugar Hablamos de todo al aire Del rapidito no te escapes Jorge Nati Comediantes Qué lindo es festejar el arte Somos playados locos Prendete, yo sé que vas a estallar Acá no estamos viendo el foco Pero conmigo te vas a estallar Bienvenidos una vez más a Flashados y Locos ¿Cómo va, Chochi? Todo bien, acá andamos Es viernes y tu cuerpo lo sabe ¿No te ves ahí todavía? No Todavía no Falta poco Qué raro Bueno, acá andamos Vamos a contarles a la gente por dónde nos pueden ver Arroba Flashados y Locos Ahí con el número 2, todo junto Estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook Y en Instagram Te podés fijar, Leónchi, no le sale por la compu Sí, eso voy a hacer Bien, bueno, seguimos Le vamos a contar a la gente que si quieren comer unos ricos sanguchitos de miga No hay nada mejor que la panadería de Gaby Escuchen La Nueva Espiga La panadería más famosa de Villaluro por sus sándwiches de miga Si querés darte un gusto O ponerle un poco de sabor a tu vida No dudes en ir a La Nueva Espiga Abiertos todo el año y atendido por sus dueños Ellos te estarán esperando en Donizetti 38 Villaluro La Nueva Espiga Mmm, qué rico Seguimos al 15-30-45-02-74 Arroba, ahí vamos La Nueva Espiga La Nueva Espiga Bueno ¿Cómo andás, George hoy? Hoy está desconcentrado No está acá En YouTube no lo veo ¿Cómo que no? Si recién acabas de poner la imagen Sí, pero es en el acá de la radio Ahí está Ahí va, bueno, déjalo ahí Este YouTube Bueno, poné el de la radio, sí me veo No me mareas Ahí va Muy bien Le vamos a contar a la gente Que ya falta poco para Desenredate 28 de octubre estrenamos Este sábado no El sábado que viene Ya están las entradas por Alternativa Teatral Escuchen el audio que preparó, George Hola Flashados y Locos presenta Desenredate Una comedia que te va a sorprender Una comedia para vos Que te sentirás muy identificado Que te hará estallar de la risa ¿Querés olvidarte un poco de los problemas? Vení a flashar un rato con nosotros Ya están a la venta las entradas por Alternativa Teatral Dale No te la podés perder Te esperamos y seguirás en Instagram en Arroba Flashados y Locos Hoy tenemos un invitado de Lujete Que está con nosotros en la obra Así que lo van a conocer Van a conocer a uno de los integrantes de la obra Tremendo Bueno, algo que decir, George No, tranquilo Hoy me comí como 10 churros Me duele un poco la panza Te guardé un poco Sí, Vivi Pero no comí churros No, estoy dulce hoy Bueno, vamos a... Tomá, yo te encontré Vamos a leer ¿Cuál es la película preferida? Leemos uno y uno, Georgie Ah, ¿qué película prefiere la gente? La película preferida de los bioquímicos es Analizame La de los perros es el coleccionista de huesos La película preferida de los enanos Son bajos instintos e historias mínimas Está oscuro, ¿no? No se llega a leer La de los hinchas de San Lorenzo El cuervo La película preferida de los bomberos es Cenizas del paraíso La de los ansiosos El día después de mañana La película preferida de Michael Jackson es Claroscuro Y me perdí Acá La de los metalúrgicos El hombre de la máscara de hierro Muy buena esa película, chicos La película preferida de los dentistas es Colmillo Blanco Y la de los joyeros El señor de los anillos La película preferida de los jugadores es Comodines De los heladeros Fresa y chocolate La película favorita de los meteorólogos es Contraviento y Marea La de los sepulteros Hombre de negro La película preferida de los cardiólogos es Corazón Valiente La de los horticultores El gym y el durazno gigante ¿Esa no la viste? No, no tuve el agrado Los dulces tomates fritos pudo haber sido La película preferida de los andinistas es Cumbres Borrascosas La de los pesimistas, Misión Imposible La película preferida de los traumatólogos es El abrazo partíaco No hay más Y la de los zapateros, Tacones Lejanos No hay más De pelis No hay más de pelis ¿Qué nombre de película? Está bueno el nombre de película El abrazo partido O sea, te abrazo y te parto Es porno esa, seguro No, ¿cómo va a ser porno? Le vamos a contar a la gente que si quiere arreglar alguna ropa, prenda, modificarla Nada mejor que Lali Así que escuchan el audio ¿Querés cambiar tu look? ¿Querés renovarte? ¿Se te rompió esa prenda que tanto amás? Costuras Almagro tiene la solución El mejor asesoramiento te lo da Gladys Ella te resolverá el problema Encontrala de lunes a viernes de 10 a 19 O los sábados de 10 a 15 En Acuna y Figueroa 1092 Costuras Almagro Un lugar para vos Así que ahí tenés a Lali Al 15 21 70 26 95 O arroba costura punto Almagro ¿Trajiste chiste, Giorgi? No, pero puedo llegar a tener en el celu Bueno, mientras vos buscás yo leo esta Era un hombre que se vestía tan mal Que le decían caja fuerte Porque no había quien encontraba la combinación Es muy malo A ver otro Un señor tan despistado Que ponía el diario en el freezer Para leer noticias frescas Es buena esa, eh ¿Ya estás? No Era un ladrón tan tonto Que cuando robaba una tienda Se llevaba los maniquíes Para no dejar testigos No, es muy malo ¿De dónde lo sacás, Natalia? Era un señor tan vago Que soñó que estaba trabajando Y amaneció cansado Mirálo Y lo saco de donde puedo ¿Qué voy a hacer? Ya a esta altura no hay mucho Acá encontré algunos Quiero ser tu Romeo Y que tú seas mi Julieta ¿Querés que nuestras familias se peleen? No, no me refiero a eso ¿Querés que nuestra relación dure solo 6 días? No, mi amor Tampoco me refiero a eso ¿Querés que acabemos muertos? No, tampoco Entonces mejor leete la obra y callate Ah, terrible Introduzca la contraseña Michota pone de contraseña Ah, bueno Y la máquina le dice Lo siento, es demasiado corta Es bueno Dios mío Ahí juntada en casa Venís y voy con Liliana Y va con la estufa Viste que hay una marca Liliana La encuentra sombras de Grace Y va el tipo con las sombras Para pintarse Terrible Bueno, lo manda la gente ¿Tenés algún tatú en las piernas? Mandame fotito Y le manda una foto Con un tatú carreta arriba Tremendo vacío a la parrilla Dice Y está la parrilla vacía ¿Cuál es el colmo de una ballena En contra acá? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Lo sabes? No Ir vacía Es muy malo Buá Chan Esta Una pareja Esta le dice Se juntan Y la chica le dice al muchacho No podés vivir del pasado Y el tipo le dice Soy profesor de historia Ah, y ayer decidí hacer vida sana Y desayunar cereales Mi mujer me vio Y se sorprendió Pero más aún Cuando le dije que era Porque quería vivir más Entonces ella dijo ¿Más que quién? Más que yo ¿Y para qué querés vivir más que yo? ¿Es qué? ¿Tenés otra? ¿En qué andás? Y el tipo dice Entonces ahora acá estoy Desayunando huevos fritos y tocino Dios mío Este es un padre Que le golpea la puerta del cuarto a su hijo Le dice ¿Qué es ese ruido, hija? ¿Estás en el cuarto? Y de adentro le responde No, aún voy por el tercero Yo cabo Mirá este Yo cabo Tú cabas Él cava Nosotros cavamos Vosotros caváis Ellos cavan Parece una boludez Pero es profundo Claro Si todos cavan ¿Es necesario que bailes con el barbijo puesto? Soy odalisca, pelotudo Le están haciendo una entrevista a la horca de Mundo Marino Entonces le dicen ¿Se ha visto afectada por la crisis económica? No, para nada Dios se aprieta pero no a horca Claro Ay, qué grandes los pibes Andan buscando flores por todo el barrio Re enamorados están Mirá Hola jefe Hoy no voy a poder ir a trabajar porque no me arranca el auto ¿Y el colectivo? No sé, no tengo un colectivo Claro Acá hay una foto de Sharon Stone Y al lado está Patricia Bullrich La de Sharon Stone dice bajos instintos Y la de Patricia Bullrich dice bajos instintos Terrible Tengo ganas de ser tu celular Para que me mires todo el día Y tengas miedo de perderme Wow Este dice ¿No se saben canciones que no sean de comerciales? Sí, claro El coino es el coino Poderoso es chiquitito Son muy boludos Pero claro, te hacen reír Lo peor de ir en un barco sin timones Que tampoco va a pumba Mirá, claro Le vamos a decir a la gente Que si tiene un negocio Restaurante, local, lo que sea Y no sabe cómo resolver su delivery Nada mejor que llamar a George A otro George Escuchen Da su mensajería Se destaca por su servicio Flex Puntualidad, responsabilidad Y una excelente atención personalizada Cuenta con bases operativas en Sarandí Avellaneda Caseros y Capital Federal Y si pertenecés al rubro gastronómico Y todavía no tenés delivery No dudes en llamarlos Al 11-3127-5635 Ellos lo resolverán por ti Da su mensajería delivery Nuestra mensajería de confianza Y acá estamos Al 15-3127-5635 Arroba Dan su mensajería Tengo tres actos acá A ver Primer acto Un ciego mirando al sol Segundo acto El ciego continúa mirando al sol Tercer acto El mismo ciego mirando al sol ¿Cómo se llama la obra? No sé Visión imposible Mirálo Es muy malo Son muy malos El que te manda los chistes a vos Es muy malo No es un chiste Es un tres actos Ah Acá dice Acá tengo más Dice ¿Estás bebiendo de nuevo? No Es solo té ¿Qué tipo de té? Tequila Ah Mirá Este es un grupo de Whatsapp ¿No? Uno manda Dice A partir de esta semana En este grupo Por las noches Tendremos videos para adultos Número uno ¿Cómo conciliar el sueño? Número dos ¿Cómo ejercitar las relaciones? Rodillas Número tres ¿Cómo recordar a qué fue a la cocina? Número cuatro ¿Cómo doblarse a recoger las llaves? Bueno Es para ya muy viejitos Este dice Le chupé las tetas a tu señora Gil Bueno hijo Callate Ya estás en pedo Andá a dormir Terrible Me lo dijo el doctor Dice la abuela Puede beber señora Pero con control Y está tomando una cerveza Con el control remoto en la mano Mirá a la vieja Yo creo que el billete nuevo De 2000 Tendría que tener La cara de Jorge Newbery ¿Por qué? Porque va a salir volando O sea Yo todavía no vi ni uno Ay Dios me libre Este dice No sé qué hacer con el medio palo verde Que tengo en el banco Y tiene un banco en la casa Con un palo arriba Pintado a la mitad de verde 14 de febrero Cena romántica Invita a cenar a tu mujer Novia o amante Si las traes a las tres juntas No pagás Igual vas a cobrar Ah Mirá Yo de chiquito me reía de Don Ramón El del chavo Porque solo tenía dos pantalones Y ahora yo estoy igual Acá hay una En un supermercado Dice Vaso Más paja 250 pesos Y hay uno abajo que dice Indignado Dice Es mentira La cajera se negó rotundamente Me quedé solo con el vaso Claro Están prohibidas las Este se puso Se puso una empresa de fletes Y le puso de nombre Red Hot Chili Fletes Mirá Qué grande Cortá vos No cortá vos No cortá vos No dale cortá vos ¿Sabés lo que es? ¿Qué es? Es una charla de dos carniceros Que no quieren trabajar Le vamos a contar a la gente Que si quieras tener un bebé O comprar un bebé O para las películas Para las series O para lo que sea que necesiten Tienen que llamar a Cristina Lambré Escucha Siliclón llegó a la Argentina De la mano de Cristina Lambré Artista argentina Siliclón La única distribuidora oficial en el país Donde podrás encontrar Los realistas e inigualables bebés de silicona Como también bebés de vinilo siliconado Ambos para cortometrajes Películas Obras de teatro Publicidades O un regalo Simplemente para vos Date un mimo Elegí un bebé de Siliclón Argentina Así que comunícate al 15 38 94 66 93 Arroba Cristina Lambré Arroba Siliclón Argentina Acá hay una adivinanza A ver si la sacás A ver Dos negritos se quieren juntar Pero un cerro no los deja pasar Dos negritos se quieren juntar Pero un cerro no los deja pasar No sé Los ojos Dos negritos se quieren juntar Ah Está bien esa Esa está bien El que tiene ojos celestes Bueno dos celestitos no se quieren que se quieren juntar Es lo mismo No es unisex Ah a ver si hay más ¿Hay más? Acá Quiero hacerme un tatuaje ¿Y qué tenés pensado? Quiero mi nombre en chino No se diga más Y el tatuador le tatúa Lobelto Mirá Qué guacho Divorcio improcedente En una demanda de divorcio El juez le pregunta a la demandante Señora ¿Está usted segura de lo que está pidiendo? ¿Quiere el divorcio por compatibilidad de caracteres? ¿No será lo contrario? La mujer le contesta al juez No señor Es por compatibilidad A mí me gusta el cine y a mi marido también A mí me gusta ir a la playa y a mi marido también A mí me gusta ir al teatro y a mi marido también A mí me gustan los hombres y a mi marido también Claro Suele pasar Ah Se busca pareja con aire acondicionado Para relación seria Mandar fotos del aire Mirá Los lugares más calientes de una habitación son las esquinas ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque están a 90 grados Más vale loca Y firme Que cuerda y floja Dice este En junio visité museos Y en julio Iglesias Mirá Acá hay una foto De un perro salchicha Que lo disfrazaron del papa Y dice Salchipapa Es bueno Acá hay una parejita De novios Y de casados Entonces De novios Ella le dice Me encanta Que me hagas reír siempre Pasa un tiempo Ya están de nuevo Y dice Vos todo te lo tomás a joda Pareces tarado Mirá Como cambió la chica Para el Art Attack de hoy Necesitamos Un vaso Hielo Hielo Fernete Y Coca-Cola ¿Te gusta la leche de coco? Sí Me encanta Hola Soy coco Mirá Como eres malvado ¿Y visco? Te llamaré malvavisco Me dijiste que tenías una casa con tres plantas Sí Tengo un geranio Y dos rosales Terrible Una mujer abandona a su esposo Y le deja la siguiente nota Lo que ayer nos unió Hoy nos separa Y se lo separa Le pone No se para Hoy no se para Terrible Puede pasar también No te tristece que todos tus amigos estén en pareja Y vos no Sí Pero no sé cómo ayudarlos Ay Dios Este Creo que ya lo habíamos leído León y la pantera son inofensivos En cambio las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos Decía una lombriz a sus hijos Claro Todo depende de quien lo vea Bueno Y se acabaron los chistes Muy bien ¿Ha llegado el invitado? Perfecto Vamos a ir con el Oficiente de Chiste Abogado Si quieren aprender numerología A saber qué pasa con su fecha de nacimiento O tienen que llamar a Gise Escuchen ¿Alguna vez te preguntaste qué importancia tienen los números en tu vida? Ah Con la numerología podrás tener una guía Y lograr un autoconocimiento en ella Consultá a Gise Abogado Especialista en cartas numerológicas Informes numerológicos vibracionales Compatibilidades de pareja Y mucho más Suma la numerología a tu vida Y empezá a sorprenderte Y acá estamos Llamá a Gise Al 15 57 14 89 21 O arroba Gise numeróloga ¿Cómo va, Matu? Hola, señor Ah, porque estoy yo acá No Hola No sé qué habíamos invitado tan de lujo Acá vino Matías Spínola Él es bailarín, cantante y actor Todo Bueno Todo Vamos a decir todo Vamos a asumir Es bailarín, cantante y actor ¡Ahí vamos! Preséntese usted ¿Miento o no sé alguna de las tres cosas? No, no mentí para nada Perfecto, entonces sos bailarín, cantante y actor Es todo Preséntese usted Asúmalo Como es costumbre acá de programa Bueno, mi nombre es Matías Nicolás Spínola Bueno, como dijo Nati Soy bailarín, actor Canto, bailo, hago de todo un poco Este, bueno Qué quilombo cuando te vas a bañar, ¿no? Porque viste que uno en la ducha hace todo Canta, baila Cuando se cae el jabón También Sí, olvidate Ahí surgen pasitos Sí No, hay muchos Muchos pasos Bueno, nada Primero que nada Gracias por la invitación Un placer Los quiero mucho, sinceramente Ya te adoptamos como hijos, Sabelo Adópteme, maestra Podemos ser tus padrinos artísticos Artísticos, claro Exactamente, mis próceres Vos sabés que hay padrinos artísticos Padrinos y madrinas Obvio Todos los actores tienen un padrino y una madrina No tenía idea Pero por favor Cada día se aprende algo nuevo ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo Los que quieren, algunos me dan buenas Claro Sí, ¿y cómo surge todo esto del arte en tu vida? ¿Venís de una familia de artistas o no? Y mirá, a mi mamá le gustaba bailar Ah Le encantaba bailar Pero ella nunca pudo llegar, digamos, a ese objetivo de estar bailando en un escenario O hacer cosas artísticas El resto de mi familia, no tanto Digamos que soy el único que más siguió ese camino artístico del baile Más del baile en realidad, porque del canto no es que me dedicaba tanto Pero cantas, cántate algo Un poquito Cantate algo A ver Hacia a capela Un toquecito así Un toque Un tacho Así yo después lo recorto, ¿viste? Mati te supo por todos lados Vamos, vamos Vamos a cantar un tema A mí me gusta esa que dice I'm making I'm making you La que sabe La que sabe Y va a cantar esa 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 Mirá Que canta Canta, canta bien Bueno, ahora baila la mentira Soy capaz ¿Sos capaz? Te firmo ¿Soy capaz? ¿Bailás? Baila Baila Ponene música Poneme disciplina de Lali Después allá en el flyer No, quizás me lo grabo Pero no lo va a ver la gente ahora Sí lo ve la gente ¿Sí? Sí Baila y un toque A ver, ¿qué quieres que baile? Algo así ¿Qué quieres que baile? Así te firmo No sé Algo de Lali, pongame a bailar Algo de Lali Dos minutos Ahí está Mientras lo buscas Para que León enseguida León encuentra todo Tenemos nuevo operador León Estamos ahí con León Flax Estamos con León Un aplauso para León Un aplauso para León Bueno, ¿y cómo surge esto del baile? ¿Viene por parte de tu mamá entonces? Y sí Sí, ella fue la que más digamos que me Como Te fomentó Me fomentó y me incitó a que Siga por mis sueños por supuesto Pero también un poco por el baile No me sentí obligado ni nada Al contrario Fue algo que siempre En las cenas familiares Navideñas Año Nuevo Todo en Paraguay Yo soy de Paraguay Siempre me ponía a bailar en el medio Ahí de mi familia Me decían Que baile, que baile, que baile Me ponía a perrear ahí Ah, mirá Perreo, Matías Ahí va Mirá lo que es León Sacate los auriculares Dos minutos Así yo te firmo Pero que tengas que salir Ahí salís Ahí salís Ahí está, mirá Ahí salís Está improvisado Ahí va Es un genio bailando León Mirálo Mirá cómo baila el tipo Mirá Mirá cómo se menea Música y baile en vivo Nunca ha visto Vamos, mirá Ya no le podemos pedir más nada Mirá Muy bien, va Nos tienes que enseñar a bailar a nosotros Después hay que hacer una coreo Tenemos que hacer una coreo un día, Mati Re Hacemos para flayados una coreo Estoy No muy difícil porque, viste, yo Es como para... No, bueno Le pedimos la... A él le pedimos la coreo A Agustín la limusina Se la pasamos mangueando cosas Ya tenemos a Agustín la limusina Me dijo que sí, hay que armarlo nomás Pero esa para la canción de flayados Pero podemos armar una... Obvio, una facilita Una facilita Una facilita Che, ¿y las coreo las inventás vos o las copiás? ¿Cómo es? Mirá, algunas las, digamos que las copio Porque veo de internet, de TikTok Viste que en TikTok se subo un montón Bueno, te dije que ponga una de Lali Porque Lali es una de las que más, digamos, que tengo ahí Como del baile, del canto también, de hecho Pero es como... Me encanta su música Me encanta mucho bailar pop Así como también reggaetón Pero me gusta mucho el pod Me gusta mucho improvisar Justamente Que es a lo que siempre hice Nunca preparé una coreo para nada Siempre lo hice en el momento Y las veces que tenía que preparar una coreo Me costaba un montón Pero lo terminaba haciendo Y bueno, Michael Jackson También es uno de los que más, digamos, lo tengo como inspiración Y me encanta bailar sus temas Que de hecho, vieron que baile un tema Sí, te vimos, te vimos Primavera, que organizó mi mamá Y mirá, me encantó Me siento muy libre al hacerlo Porque siento que puedo expresarme de una forma distinta Que es solamente verbal, ¿entendés? Si no, más como física y soltarme un poquito Y me encanta también que el público disfrute del arte de un artista Para decir así Claro Que no me gusta definirme como... Sos un artista Artista, como... Claro Sos un artista Sí, sí Asumilo Sí, obvio Si no es asumirlo Mirá, yo digo no definirme Porque muchas veces O sea, yo creo que soy un poco de todo Pero eso es ser un artista Sí, obvio Pero viste que somos un poco de todo A veces, o sea Pero me gusta la no definición Pero la verdad que, o sea Si vamos a ponernos en el papel de artista Me encanta Me encanta No es decir por ese lado Matu ¿Y la doctoral? Porque Mati está con nosotros en la obra de San Redate Uy, sí Ay, por Dios Vamos a contar No vamos a despolearla Pero bueno Hace de mi hijo en realidad Sí ¿Qué onda ahí? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste con eso? De actuar Ay, no me sale De actuar Actuar ¿Cómo es ser el hijo de Natalia? Un quilombo Un placer Y mirá Es un poco de todo Una avalancha de sentimientos Pero es como Ser el hijo de Nati Es como Siempre estoy a favor de ella Porque es mi mamá Obvio Pero al mismo tiempo Es como que Dudo un poco Y tengo Me preocupo un poco Me preocupo un poco De lo que pasa Que no vamos a decir Pero Claro Me preocupo por mi madre Y el desenlace es Espectacular Y está bien eso, hijo Por supuesto, está bien, madre Ay, por favor Que se estrene ya la obra, señor Por Dios El 28 de octubre Falta muy poquito Falta poco Mañana hacemos ensayos general En ensayos general Y no tocamos más nada Ya está Está mirando Está mirando Juli Mandó saludos Ay, ponela Juli Puso que baile Ya bailó Ya bailó Viste que le hice bailar Viste como adivinero de Juli y yo Mañana ensayos general Y ya el sábado 28 estreno Invitado especial Agustín Almirón Que va a hacer una escena chiquitita Ahí se va a poner Vamos Sí, cuando armás un acorio ¿Cuántas horas se está para armar un acorio? Porque viste que para copiar los pasos Y todo es medio enquilombado, ¿no? Días Antes de eso te voy a preguntar otra cosa Para bailar ¿Se nace o se puede llegar a aprender? ¿O no? ¿O ya hay que traerlo de la cuna? No Mirá, yo digo que se hace En realidad porque A ver, uno no nace sabiendo O sea, uno siempre va aprendiendo De su entorno a veces Y la mayoría de las veces Aprende de su entorno Y otras veces, bueno Como que tiene esa esencia O lo tiene capaz en la sangre Un poco Vamos a poner el ejemplo del baile Yo siento que a mí Me sale muy natural Sinceramente bailar No necesito esforzarme tanto Para poder hacer un movimiento Que yo quiero Yo lo que tengo en la cabeza Es como que lo hago Y considero que me sale bien Aunque muchas veces Soy muy exigente conmigo mismo Y digo, no Esto no me salió bien Tengo un espejo ahí Enfrente de casa Me miro y digo, no No, tenés que seguir Esforzándote más Pero yo creo que La mayoría de las veces Se hace por el entorno Por lo que vos ves Por lo que vos sentís también Porque es lo que vos sientas Si a vos te gusta Hacelo Si es tu sueño Hacelo No sé Desde el chico veía Brindy Spears Ariana Grande Taylor Swift Muchas divas del pop Que hacían un montaje En el escenario Bailando Cantando Yo digo Qué loco Quiero algún día O al menos estar bailando ¿Vos querés ser una nali masculina? No, digamos que Por ahí vas Vamos por el lado De que quisiera crear Un tipo de canción Un lalo Un lalo quieres Un lalo Un lalo espósito Me gustaría crear Por ejemplo Canciones que sean Similares a A Lali Por ejemplo A esa onda te digo Me encanta El pop electrónico Que hace por ejemplo Ella Y me gusta mucho esa onda Porque es bailable No solo Que podés cantar Pero quiero ir por ese lado Porque Porque bueno He escrito canciones Que nunca en la vida Las he grabado así Ni nada Solo escribí Y veo que realmente Me quedan las canciones ¿Y qué pasó con eso? Y las tengo ahí debajo De mi cama No Hay que grabarlas Están durmiendo Hay que grabarlas Están en proceso De ser creado Hay que grabarlas Matú Un genio Dice Juli Un genio Dice Juli Esta Juli Terrible ¿Quién será esta Juli? Che Cuando vos ponés Una música ¿Empezás a bailar Y improvisás O son todas coreos Que ya tenés ensayadas O se improvisa Te ponen una música E improvisas Improviso Ah Sale de adentro El cuore Claro De adentro Lo dejo salir Dejo salir Mirá En el escenario Sinceramente me desconozco Creo que Saco mi lado bestia Porque Casi te desmayás La última vez Que te fuimos a ver No, en serio Sí, sí Cuando te bambolearon los ojos Se me veía Se me notaba mucho No, no Ay, me muero Te transformás Ni transformo En la hora En la hora también te transformás ¿Sí? Sí Yo a veces no lo noto A veces no lo noto A veces te metes tanto en el personaje Capaz que no Vos sabés que hay una Es verdad lo que decís Hay una película No sé si la viste Que se llama Billy Elliot Billy Elliot Si no la viste Te la recomiendo Me suena Es un muchachito Que lo único que quiere es bailar Ah, sí Es hermosa Sí, sí, sí Es hermosísima Bueno Me hace acordar Uno Se puede aprender Porque de hecho Él fue a aprender Pero ya se nace con algo Sí O sea, si no te gusta bailar Y no podés ser bailarín Qué sé yo Por más que aprendas Nunca vas a tener eso de No sé cómo Esa frescura Que tiene la gente Que sí le gusta Viste que hay gente Que es muy técnica Y que no garpa Viste Es como el actor Que vos vas a ver Y tira texto Es una media una cagada Y ahí los hay Es terrible Por eso Y los hay Y famosos los hay Che, estuviste Estuviste en la calle Corrientes Estuviste paseando la plaza bailando Estuviste paseando la plaza ¿Cómo fue esa experiencia? Fue espectacular Espectacular Hermoso Para mi primera experiencia Ahí en Corrientes Fue como algo Muy loco Porque Estaban muchos seres queridos Además de eso también Pero La experiencia fue linda Porque Primero que nada Es como que Nunca Nunca Me imaginé Desde chico Por ejemplo Nunca me imaginé Estando En Buenos Aires Bailando Haciendo lo que me gusta Que es un país Que me encanta Sinceramente Argentina Acá logré un montón De cosas Así como también En Paraguay Pero yo creo Que el hecho De estar acá Para mi ya es Una oportunidad gigante Porque O sea Tienen un público Fenomenal Y creo que Olvídate Y creo que Eso Eso me encanta Me encanta la energía Y bueno Estar ahí Fue re lindo Porque Porque bueno Nada Es como que hice Un enganchado Un poco de todo Y bueno Sabía que a la gente También le iba a gustar Porque usé un poco De todas las épocas Que capaz que Muchos escuchaban Algunos temas Y decían Ah mirá que lindo Ese tema Cuando sonaba la radio Y hace tiempo No lo escuchaban Y bueno Puse un poco de todo Que también a mi me gustaba Entonces La verdad Claro Obvio ¿Hay una música Para cada público? ¿O hay música Que son universales? Por ejemplo La cumbia Que se yo O no O va por edades No No creo que tengan que ver Las edades Son los gustos Es universal A mi me gusta La cumbia Por ejemplo Bueno Pero hay canciones Típicas de una época Si obvio Las olas y el viento Le metes Más vale Que hay gente Que no lo sé ni qué Después tirás El bombón asesino Te la bailan todos Olvidaste Te regaste al piso Claro Che y cuando vas por la calle ¿Qué onda? ¿Sos de esos que escuchan Bocinazos Y vas bailando por la calle? ¿Cómo es? ¿O sos de los que van Con los auriculares? Por Dios ¿Cómo me descifraste? ¿Cómo me descifraste? Le la No, no Porque la gente Que es muy apasionada Posta que le pasa eso Sí, sí Re Yo voy con los auriculares En la calle Y un día casi me chocan Sí Pará La vez pasada Iba a estudiar Porque yo estoy estudiando teatro Iba a estudiar Y iba a cruzar la calle El semáforo Se puso en verde Yo estaba en los auriculares Y cruzo la calle Retranque Así chill Como si nada Y me estaban tocando la bocina Y era mi compañera Que estaba en el auto Se iba a estacionar Y después dijo Ah, ese es Matías Y después me contó Boludo ¿Cómo vas a cruzar en verde? Eras vos Sacate los auriculares Me dice Yo Es como que estaba Me recolgué Y nada Estaba en la mía Estaba mi mambo Yo la estaba reviviendo Escuchando Queen Y estaba Nada Estaba en mi mundo Pero bueno Presto atención Igual Esto Juli no lo escuches No mamá Esto no Esto no Me va a matar Me va a matar Cuando tiene que ir Esto no sabe ella Esto se edita No mentira Ya salió la aire Ya está Me quemaron Ya está Mati Tremendo Bueno sigue escribiendo Juli Le dice Falta un babero a Juli ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo Juli? Es mi fan número uno ¿Qué puso Juli? No, que es un gran bailarín Y claro Eso ya lo sabe el mundo ¿Qué decimos bailar acá? Decí tus redes ¿Cómo puede ver la gente Lo que haces? Bueno En Instagram Tienen un montón de contenido Actoral Así como teatral Que bueno La obra de teatro Que por ejemplo Nosotros estamos por estrenar Siempre la voy a subir por ahí Todo un poco lo que vamos haciendo Mi Instagram es Matiasespinola.guionbajo Facebook Matiasespinola Y después el resto Otras redes no tengo Además que más TikTok no tenés Ah, TikTok tengo Matiasespinola.guionbajo Ah Mira, me había olvidado Las redes ¿Las redes las manejas vos? ¿O te las manejan? No, las redes las manejo ¿Y cómo es? ¿Sos colgado? ¿Sos de publicar un video cada tanto? ¿O sos re obse como Nati? A veces soy obsesivo A veces soy muy obsesivo Con el tema de esto De los videos Porque hay que ser constante Es que el tema es ese Él dice obsesiva En realidad Si vos haces material Y no lo subís Me dio como un congo Porque nadie se entera Que lo hiciste Entonces hay que subirlo Tal cual Tres videos por día Al menos tenés que subir Tres videos lo que sea Una foto, un reel Un cosa Claro Creo que lo más importante Sobre todo Es que sepas el tipo de contenido Que quieras hacer Obvio Eso es lo más importante Que definas tu contenido Y después Ves si al público Obviamente le gusta Y si a vos te gusta Es lo más importante Es que en realidad Te tiene que gustar a vos Que seas auténtico también Sobre todo Claro que te tiene que gustar a vos Pero que sea auténtico Y te seguirán lo que les guste Y si no bueno Vi videos Déjame de seguir amor Y si Claro Vi videos muy Allá está la puerta Ahí está La puerta roja Vi videos muy elaborados Esos videos Los haces vos Te los hacen ¿Cómo es? No Las hago yo Mirá ¿Editás todo? Sí, sí, sí Lo sé Me encanta editar ¿De dónde te salen Esas ideas De esos videos locos? ¿O copiás? No, no, no Eso Me inspiro capaz Copiar no Pero me inspiro Inspiración En videos Pequeños videos Fragmentos que veo De películas De musicales Por ejemplo Desde chico Ah, seguía de chico Era, tenía 50 años Todo siempre desde chico Ya estoy viejo Cumplí 21 años Me estoy convirtiendo En un señor Estás más seriote Estás más seriote Ponele Estás como más grande No, para mí es un eterno Peter Pan Sí, bueno Vos también Vos tenés 42 Pero Yo padeco de 12 Claro Yo padeco más chico Yo que él Hay gente que se ve re joven Y tiene como 40 años Yo Es que los hábitos Nosotros nos quedamos Lo ve Me ocular Yo para mí Nosotros nos quedamos Lo veintipico mentalmente Yo me quedo en los veinte Mentalmente también Nos quedamos ahí Perfecto Sí Y no vamos a crecer Mejor Hasta todavía Casi que me funciona El pirín Como en esa época Ah, bueno No sé porque yo en esa época No lo conocía Bueno, no Casi No igual No puedo decir ahora Pero en los veinte No sé porque no lo conocía A los cuantos años se conocían Mirá, justo hoy Tocaste un temón Justo hoy Mira vos Cumplimos cuatro años Ah, felicidades No, pero no festejes Porque solamente me importa a mí Ah, bueno No felicidades No, está bien No, yo me olvidé Me saludó todo el mundo Menos él Pero bueno, nada José, me olvido Es así De eso nació la obra Es la primera vez que directamente me hizo un feliz día Mirá vos Los años anteriores me ha dicho por lo menos, viste Claro Bueno, pero de eso surgió la obra Si yo me acordara no sería yo Bueno, y vos estás de acuerdo Otro tema Vamos a hacerle el rapidito y al pie a Matías Además del aniversario, vos sabías que hoy es el día del pediatra y del chef Ah, mirá vos Vamos a hacerle el rapidito y al pie Un rapidito y al pie A ver Ahí vamos Yo tengo más preguntas Bueno, ahí vamos igual Dulce o salado Dulce No podrías vivir sin, ¿qué? La música Mirá ¿Quién serías por un día, Mati? Taylor Swift Mirá Bien, bien Mirá Rebalsás de O Messi O Messi O Messi Se quedó pensando ¿De qué rebalsás de? ¿De qué? ¿Cómo rebalso? ¿De qué? Que tenés mucho de algo No sé Creatividad Muy bien ¿No tolerás? Levantarme temprano Más rápido Porque yo creo que él puede Mirá Sexo en la primera cita, ¿sí o no? Ah, bueno Pusimos hot No, sexo en la primera cita no ¿Cuerpo mata caro o cara mata cuerpo, Mati? Cuerpo mata cara No Cara mata cuerpo Cara mata cuerpo ¿Qué te agrandarías y qué te sacarías? ¿Qué me agrandarías y qué me sacaría? Me sacaría un poquito la nariz, capaz No, está bien ¿Monogamia o poliamor? Ay, ¿qué te agrandarías? Ah, ¿qué te agrandarías? Y creo que está bien El pirín Ponele que está bien Yo me dije lo mismo ¿Monogamia o poliamor? Monogamia Mirá, ¿comida preferida? Hamburguesa ¿Más de dulce o amado? Dulce, sí Mirá, primera cita, ¿quién paga? Y yo Mirá Muy bien Después del sexo y todo lo que te gane con la chica, ¿no? ¿La llevas o sale Uber? La llevo, sí Mirá, la llevo Sí, la tenés que llevar Sushi o asado Asado Sí, claro Por supuesto ¿Hoy me siento? Muy feliz Qué grande ¿Playa o montaña? Playa ¿Me queda por decir? ¿Cómo me queda por decir? ¿Qué te queda por decir? ¿Qué te queda por decir? Gracias Muchas gracias, chicos, por la invitación Ahí va O algo, no sé Esta va a ser muy difícil para vos Ay, Dios ¿Cómo me está costando? ¿Cantar o bailar? No, bueno No, fácil Bailar Bailar Ah, bien ¿Amo a? Mi mamá No Sí, claro Claro que sí Escuchá bien Películas y pochoclos O boliche y bar Películas y pochoclos Mirálo Casero No, no olvido Mi infancia Mirá, qué grande ¿Cine o teatro? Cine Sí Ah, qué feo ahí ¿Me gusta? La vida Mirá, la vida Life ¿Qué te da asco? Ay, Dios Cualquier cosa Es difícil Los mocos Sí Sí, ponle los mocos Claro Sí, los mocos También, por supuesto El papel higiénico rebalsado Eso El doble hoja El doble hoja Más tarde lo vamos a ver ¿Me entristece? Me entristece tener a mi familia lejos Y sí, claro Vacaciones en dónde ¿Qué preferís? A ver, Mar de Plata Mar de Plata No digas el culo Eso no A ver, la cabeza ahora Pongo la cabeza Estás trabajando Mi familia es Muy linda Muy linda En mi presente me siento ¿Cómo se sienta? Me siento presente Claro Bien Mirá Me falta Muy bien, detalle ¿Me falta? Activar un poquito Meterle más constancia a algunas cosas Más power La amistad es ¿Qué es la amistad para usted? Mutuo Es a lo mutuo siempre Sí, sí, señor Sueño con Llenar un Vélez Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo Es muchísimo, chicos Pero mirá lo que te digo No, no es mucho Yo creo Que ha sido el mejor rapidito Sí Mirá lo que te digo Porque lo hemos dejado de hacer Porque la gente no lo entendía Entonces hicimos otro Con unas modificaciones Que tienen que elegir Ah, bueno Pero este es más rápido Más así, viste Pero a veces no lo entiendo No Ha pasado Ha pasado rapidito Para acá Acá me cago a pedo, Juli ¿Qué te dijo? Me puso Primero puso Que somos unos genios No sé qué Después puso la madre Y el papá desaparecido Es bailarín El papá desaparecido Y después yo no sé Y después yo no sé qué te dije Y dijo Pare de esa pared Yo no dije eso Jaja Bueno, me retó ¿Qué pasó ahí, Juli? ¿Qué pasó ahí? Juli Juli, no te conocemos Juli ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No quiso ir a comer cachapa Con nosotros, eh Así que cuando anden ¿Quién no quiso ir? Juli, ¿sabés que quiso hamburguesa? Está todo planteado ya, eh Bueno, ha pasado Me dé una hamburguesa, Juli, a mí Ha pasado Che, ¿habías hecho obras ya o no? ¿O esta es la primera? No, sí, había hecho obras Con mi academia de teatro Hecho en el teatro de Luisa Bale Que hicimos un desvariando Se llama un varieté Y un poco de todo le metimos ahí Comedia, humor, musical Digamos que no fue una obra como tal Así una sola obra en sí Como nosotros estamos haciendo Pero lo cuento como una parte de una obra de teatro Obvio ¿Y qué te tocó hacer ahí en el varieté? ¿Qué hiciste? Y mira, tuve varios papeles A ver Uno de ellos, primero que nada Fue un musical, bailé Luego, bueno, actué claramente Y hice de un personaje En lo cual era como perezoso Ah Los Siete Pecados hicimos la obra De Los Siete Pecados Yo era perezoso Y bueno, tenía que estar ahí acostado Haciendo nada Que les mando un saludo a todos mis compañeros De teatro también de paso Que bueno, fue una re linda experiencia La primera experiencia en ese momento Que viví con ellos y compartí con ellos Que me encantó Y bueno, la verdad que muy lindo Un público también re lindo Que por suerte le gustó Pero sí, hice un poco de comedia Más que nada ¿Y qué te gusta más? ¿La comedia o el drama? Comedia Comedia Me encanta la comedia Sí, 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 me encanta la comedia ¿Y cómo haces para ¿Cómo haces para encarar los personajes? Por ejemplo El personaje que estás haciendo ahora ¿De qué se trata? Contá un poco Sin espolear Sin espolear A ver ¿Cómo llegaste a la creación? Quiero que cuentes dos cosas A la creación Por boludeces Y bueno, después Le encantan mucho Las mujeres No son spoilers No, no, no Estamos bien Sin contar la historia Está perfecto No, por supuesto Le encantan mucho las mujeres Y que no es algo que pase En la vida real Vive en otro mundo Que es algo muy iroso Sinceramente Porque Hasta yo me cago de risa En escena a veces Que no es algo que lo haga Todo el tiempo Porque siempre intento concentrarme Ni siquiera intento Me concentro totalmente Para estar siempre en el papel Pero Me siento re cómodo Con el personaje Porque también como experimento Algo nuevo Por supuesto Y bueno Es como Estar en escena Con También Todos ustedes En sí Con todo el elenco En general Es como que Es muy loco Porque Llevo a otro límite No solamente Soy yo Sino estoy Haciendo de alguien Que La verdad Que nunca Nunca Conocí O saco una parte de mí Que nunca conocí O capaz que me sale Algo que nunca he dicho Palabras Así de la nada Que tiro Y después digo Que bueno Esto que dije Y después bueno Lo vuelvo a implementar O digamos que Digo más cosas Que tengan que ver Con esa palabra Que capaz que Están buenas Y que les hace Cagar de risa a la gente Y voy viendo Digamos que Que sale en el momento Es como que Dejo que fluctúe Un poquito Lo que pasa en escena No es que tengo Una estructura No tengo que comportarme Tenemos un director Bastante No vamos a decir Quien es Pero tenemos un director Bastante flexible Si por supuesto En el sentido Hay cosas importantes Que dijiste Primero que Cuando la risa viene Hay que dejarla salir Siempre Nunca contenerla Eso de Me concentro No Si la risa viene La incorporo Lo mismo que si estamos Haciendo un drama Y viene el llanto Hay que dejarlo salir Si la risa viene Lo sacamos Si uno Si usted se divierte Cuando está actuando Eso es buenísimo Y es Muy pocas veces Sucede Si te está sucediendo Es bárbaro Cuando vos te divertís Se divierte también El público Así que Vó metete Y divertite No reprimir la risa nunca Hay que divertirse Cuando uno actúa Cuando vos te divertís El público se divierte Un día sin risa Es un día desperdiciado Siempre hay motivos Para sonreír Tal cual Y bueno Así que bueno Está en ese camino ¿Qué dice Juli? Ah no Juli está Se le pegó el dedo Al teclado La abuela La abuela Tu abuela se puso celosa ¿Qué pasó? Ay un beso a mi abuela ¿Cómo se llama la abuela? Moreni se llama Moreni beso Moreni Sí Moreni Va a venir seguro Moreni Sí Tiene que venir algún día Tiene que venir ¿Cocina la abuela? Sí ¿Cuál es la comida Que mejor cocina la abuela? Ay yo quiero chipar Ay Mirá Mirá que Mirá Justo dijiste Vamos a hablar de chipa La chipa guasú Le sale espectacular Vos decís chipa No chipa ¿Chipa? En Paraguay se dice chipa Ah mirá En Paraguay se dice chipa Chipa, chipa, chipa Acá se dice chipa Pero en Paraguay se dice chipa Casi siempre Pero lo que más me encanta Lo que le sale espectacular Todo le sale espectacular Pero esto es una comida típica de Paraguay Es chipa guasú O sopa Ah la sopa la probé La sopa paraguaya No sé si la hizo ella o la hizo tu mamá Pero la probé Me mandaron a mí Seguro mamá lo oís Porque mamá también sabe hacer Vamos a ponerlo acá en un briete Me da ganas de comer sopa ahora Escucha esto Terrible lo que voy a preguntar Ay no me asustes ¿Quién cocina mejor? ¿Mamá o la abuela? Ay me mató Perdón O hay cada comida para cada cosa No la verdad La verdad cruda Perdón pero es muy difícil sinceramente Porque Por ahí hay comidas que las hace mejor mamá Y comidas que las hace mejor la abuela Es que Un empate En realidad nunca No tengo un O sea Así como mamá y abuela Las dos cocinan muy bien Cuando se quiere cocinar bien Se cocina bien Y ellas La mayoría de las veces Siempre cocinan bien A mí me gusta la comida de las dos Abuela Digamos que Siempre La cierta Con lo que yo quiero Pero mamá también O sea mamá Igual tampoco es tanto de cocinar mamá Seamos realistas Abuela es la que más Cocina Así siempre Porque le encanta Y bueno Diría que más abuela Pero mamá también Todo Todo Sí me encanta La comida de mamá ¿Cómo se maneja usted con la cocina? ¿Salió cocinero o no? Ay no No me gusta la cocina para nada Ah estás igual que yo No me gusta la cocina No a mí no me gusta Pero sé cocinar Pero no cocina nunca Cocino bien Pero no me gusta Ojo igual que A ver me pedí que te haga un guiso O pizza Sí Ah sabe cocinar Pero no le gusta Hoy tengo unas ganas de comer pizza Hoy me voy a clavar una pizza Olvidate Hoy tengo ganas de comer pizza Sí Y con las tareas del hogar ¿Cómo anda usted? Con la limpieza y esas cosas ¿Ayuda en la casa o ese tira ahí? Sí Me parece que sos re vagoneta Como ahí Sí Sí A ver Ayudo cuando quiero Porque a veces Nunca Vamos a hacerle la pregunta Ayudo cuando quiero La pregunta flayada ya Porque ya lo tenemos que despedir Pregunta flayada Bueno La pregunta flayada Cómo me apura Dale Ya Si te encontrás una lámpara mágica Tipo la de Aladín Le podés pedir un deseo No tres Solo uno Para vos Para vos No vale pedir nada para otras personas ¿Qué pedirías? Para mí Puedes flayar Más la salud La salud Me encantaría la salud Y después bueno La felicidad Que es un poco la felicidad también Pero creo que la felicidad en general De la vida De tener a tus seres queridos De tener al lado a tus amigos De tener gente que te banque Mira si tuvieras que pedir algo re loco Para vos Para vos Salud, dinero y amor Olídate Tirarte pedo de color De volar Ah bueno Algo flayero Claro Flayados y locos Claro Claro ¿Qué pediría? ¿Qué sé yo? No sé Tener lleno el vélez Y que todos tengan una Todos cosas de color Y te agiten ¿Qué sé yo? No sé O algo Me encantaron Una de las cosas que siempre me gustó Que es un superpoder Que siempre soñé Leer la mente por ejemplo Mirá Es un poco flayado Leer la mente Bueno, leer la mente Sí, sí, sí Es algo que me gustaría Sinceramente Aunque te Te trabajaría un poco la cabeza Si hay cosas que te enterarías Que por ahí no te gustaría No están buenas Y prefiero enterarme Antes que me lo oculten Che, y viste que Todos te preguntan ¿Qué querés ser? ¿Qué te gustaría ser? Nosotros te vamos a preguntar al revés ¿Qué te gustaría no ser? ¿No ser? No ser No me gustaría Ser una persona Que haga las cosas Solo porque Otras personas le dicen Que lo haga Ah No me gustaría seguir El típico camino De Típico mandato El típico mandato O la típica regla De tenés que hacer esto Para llegar a esto O tenés que ir por esto Para que vos ganes Cierta cantidad de plata Creo que Si vos haces algo Que a vos Te salga O lo que realmente vos sentís Vas a ganar plata igual O te va a ir bien La plata Sinceramente es lo de menos Cuando vos Estás 100% seguro Y estás confiado De que vas a llegar A lo que vos querés Si vos lo tenés en tu mente Lo vas a tener en tu mundo Es Definitivo eso Amo Amo el poder de cocreación Es Claro La manifestación La afirmación constante De levantarte Y decirte Hoy estoy acá Ni siquiera decir Voy a estar Sino decir Hoy logré esto O hoy va a ser O es un día lindo O un día que me va a ir bien Que voy a progresar Así que Creo que Digamos que eso es lo que Siempre Esa es mi mentalidad al menos Aparte Yo te digo que Los sueños se cumplen Porque yo ayer soñé Que estaba tomando mate Y hoy tomé mate Bueno Así que Es algo que Es muy común Es un sueño muy común De todas las mañanas Tomar mate Aguante el mate Aguante el mate Aguante el mate Viva el mate Todo el tiempo Bueno Nos vamos a tener que despedir Que lo parió Eh Dale vuelta a tus redes Matute Si Dalas En instagram Matiasespinola Punto guión bajo Tik Tok Matiasespinola Punto guión bajo también Y el facebook Matiasespinola Por si me quieren seguir Y bueno Muchas gracias Por invitarme de vuelta Que me encanta Me encantaría volver Vas a volver Poquito vas a volver Si 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 Evolucionado Seguramente Vamos a Van a venir Parte del elenco Desenredate En muy pocos días Muy bien Quiero a venir Vamos Va a volver Va a volver Contruimos un poco más Desinvenquecí Toma tu lugar Hablamos de todo al aire Que bueno Sería un bailarín Eh De rapidito No te escapes Mirá Correo Correo en vivo Que lindo es festejarse Tremendo Somos playados Locos Yo me diría como A cinta Acá no estamos Viendo el coco Pero conmigo Te vas a Explasar Ahora se viene Una parte tremenda Ni conmigo Te vas a Tentar Escucha Ahí Aparte Me gusta Choc Escucha Mirá Vení a vernos Al teatro Que te vas a A ir Flachado Nos vemos El viernes que viene 20 horas Como siempre Los queremos Chau chau Desde la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y llegando a todo el mundo Con estudios en Avenida Callao 194 Transmite Sónica Más Una radio Del Grupo Sónica